Saludos raza, aquí vamos rumbo, rumbo Tulancingo, venimos de, pues del DF, verdad, tuvimos una buena experiencia, nos recogieron temprano, gracias a Dios, venimos bien cómodos, y pues aquí viene nuestro buen amigo, venen bastantes amigos, hermano, como te llamas tu, para que la gente de México y Latinoamérica sepa? George Bullicamp George Bullicamp, dueño de Miyagi, y tu hermano? George, dueño de Perro Chuy, dueño de Payroll, como te encuentran en el Facebook, Chuy? Jesús Sermeño Jesús Sermeño Y nuestro buen amigo Josué, que no ha dormido, viene desvelado, y aquí viene manejando, le dije, deja de manejar, no quiso, porque no quisiste que manejar, hermano? Ah, no, no sé Y ya llegamos, Raza, llegamos a Tulancingo, para la gente, ahorita van a ver este video, va a haber un convivio más al rato, mañana, lleguen temprano No lleguen tarde, Raza, para que todo proceda bien con el evento, y terminemos a tiempo, y nos regresamos a casa a tiempo, y la competencia comience a su debido tiempo también Les voy a decir una cosa, es muy importante llegar, acomodar todo, sacar los carros o acomodar los carros como vaya a ser, seguir las órdenes, instrucciones de los organizadores, y pues, felicitar a nuestro amigo Josué por su primer evento, que por lo que vemos está pintando que va a tener bastante éxito ¿Qué se siente de hacer el primer evento, hermano? Muchos nervios, estamos nerviosos ¿Pesadillas? Ninguna Insomnio, insomnio, sí Insomnio Jorge, Chuy, ¿de dónde vinieron ustedes? California ¿Y cómo se les hizo el viaje? Un poco cansado ¿Hasta ahorita, en qué partes de México han estado? Cierta leche Un puro barbacoa y pulque, no sé nada Miramos puros letreros de barbacoa y de pulque No me llevan a comer nada Y ahorita vamos a llegar a desayunar, y más tarde, como les estaba comentando, pues el convivio Vamos a tener carnitas, Josué va a tener carnitas adobadas Barbacoa, un venado, un puerco, que sepa qué tanto más Así es que no, no coman, razagan campo, espacio para la comida buena Y pues estamos esperando a todos ustedes Que vienen en camino a mi compa Eber Que vienen en camino a mi compa Urias Ya está aquí El arquitecto Llegan hoy al convivio También viene de Potosí Nuestro buen amigo Y pues un saludo a toda la gente de Society, de Mexline Y de, obviamente, de UNBK Que va a estar Nuestro buen amigo de Dinastía del DF A Fedor, que no tarda en llegar el rato pasado Él va a estar aquí presente, ¿verdad, hermano? Sí, sí Un saludo a todos, raza, saludos